hoy la idea vale es ir a por el gimnasio vale hoy creo que le vamos a la caña si el internet nos lo permite vale si el internet nos lo permite que esa es otra y os comento esto lo voy a quitar aquí vale que os iba a decir algo y se me ha olvidado el huevo vale el huevo que nos dieron ayer el huevo no se puede abrir porque diréis oye porque no se puede abrir de hecho os lo voy a enseñar vale para que lo veáis porque el huevo ahí está vale yo le doy a datos lo vais a ver si vale perfecto parece que este huevo le va a costar abrirse por lo tanto ruinita gorda vale entonces ruina gorda que se abra así que va a estar complicado el huevo de hecho me pegué un montón de tiempo moviendo mi demás y nada no había no había forma de abrir el huevo después el fibas lo vamos a dejar aquí hasta que podamos conseguirlo de los pokecubos y toda la parafernalia vale eso seguro y de momento tenemos este equipo se nos murió el eléctrica esto fue el eléctrica el tío que putada mejor pero putada gorda en serio ya no tuvo no tuvo sentido lo de ayer donde está piroar está está no aquí está aquí tú tranquila bárbara aquí está aquí metido mira a estar piroas y no no hay problema de hecho me estoy dando cuenta un momentito porque sale espera tu momento vale por la puta cara se ha cambiado un momentito por la carísima se ha cambiado ya no tiene sentido este no es un momentito este tampoco oye 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 en serio pero vamos a ver me explica por qué se ha puesto los dos en los dos sitios lo mismo oye pero te puedes cambiar oye pero por qué pero es que me estaba dando cuenta digo qué coño está pasando aquí digo porque sabes lo mismo por la cara y no me deja cambiarlo oye ea 72 b 82 e f e a este ahí de verdad yo cuando se pone así modo tonto no lo entiendo de verdad en fin venga pues ahora sí señores vamos ahí bueno espérate lo primero tenemos el repartir activado no lo tenemos desactivado no vale y porque no nos podemos pasar el 30 31 así que vámonos al jinder tío vale pensé sí sí ha aparecido más tarde pero hoy ha aparecido he aparecido vamos más tarde 10 minutos más tarde tampoco jajaja pero sí 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 uff izquierda venga sigamos para la izquierda a ver dónde nos lleva una mierda nos lleva ¿no? sí básicamente a ver todo lo que podamos nos lo saltamos ¿vale? de combates y demás porque no tiene mucho sentido ojo ahí llega mi pokedex vale subimos y ahora qué tío uff es que no me atrevo tampoco a pelear ¿eh? porque a ver estamos bien de nivel la verdad o sea estamos bastante bien de nivel pero incluso es más te diría que por encender un poquito reparte experiencia para esta gente no está mal ¿eh? o sea no lo veo mal vaya nos ha pillado nos ha pillado por la puta cara bueno eso para los que habéis llegado nuevo el huevo no se abre ¿vale? el huevo que nos dieron ayer dice que no se abre ya no tiene ganas de abrirse por lo tanto pues nada hemos pasado a él básicamente y ya está y lo hemos dejado ahí si va a entrar el Fibas el Fibas si entrará bueno Milotic pero cuando tengamos los pokecubos y hoy ya os digo que le vamos a dar caña ¿eh? porque ya os diré el final de directo mañana que lo vea ya no me contestaste en Discord ¿cuándo? me habla por Discord espérate me habla por Discord ¿cuándo? no me ha salido ¿qué más ¿qué más ha hablado? ¿qué más has dicho? no me hagas sentir mal ¿qué más has dicho? si no me ha salido nada hostia cuidado ¿vale? tío de verdad me ha paralizado de verdad la primera día tío que feo ¿cuándo me has hablado Discord? si no me ha llegado nada vamos que no me ha llegado nada vale Nico 29 bien Amal de 28 vale te lo juro que sí pues mira el último mensaje fue que lo que estuvimos hablando de de que me mandaste los de Legendary y demás el último mensaje tuyo que me sale es no te preocupes me quedé dormida ese fue el último mensaje a las 12 y media antes de ayer que en plan me mandaste los de los Legendarios y fue eso o sea que ese fue el último mensaje que me ha salido tuyo hostia ¿qué le podemos hacer? ¿qué le podemos hacer? ¿me has mandado algo nuevo? guardia baja tío no tenemos nada bueno tenemos espada santa con Nico cuidado eh no vaya a ser que nos meta una bocajarra o algo ojo Agustino ¿qué tal? ¿qué tal guapo? menos mal apareció por ahí mi niño vale Lucario justo fue ese pero bueno ¿qué quieres que te diga ahí? ahí ya no te contesto porque no sé ¿qué te contesto ahí? ¿sabes? no sé no sé qué contestarte ahí no por otra cosa ahí como me dijiste eso dije bueno vale pues ya está ¿sabes? no pasa nada ¿a quién vas a dibujar? cuéntame cuéntame estaba cagando dice tendrá poca vergüenza ¿sabes? como me dijiste eso dije bueno vale pues ya está ¿sabes? en plan salga dormida no pasa nada me da una cosa así hablarte más ¿sabes? a Kratos cuidado eh yo quiero yo quiero ver ese dibujo eh Agustino te lo digo a ver como como sale vale vamos a ver tenemos por aquí esto ¿no? eh ese esas burbujitas son de un chaval eh no yo no he dicho eso que va que va que va lo único lo único que digo bueno no sé hay que responder a eso ¿sabes? ojo artista muchas gracias guapo por darle me gusta al like nada pues por aquí nada que no que no tú tú háblame con el comentario lo que tú quieras o sea que si te tuvo el problema vamos uh ¿no lo podemos saltar? vale espérate pero es que tampoco sé yo si me conviene mucho porque hay que subir al 30 un poquito ¿sabes? no vaya a ser que nos saquen alguien tocho y tú peleas ¿no? vamos a pelear con el niño este la Natalie que no pero si me manda lo de los legendarios y demás ¿sabes? pero que va que va o sea de verdad me salió eso y ya está y dije vale pues no respondí más esto no es psicología inmensa directamente lo digo que no me hable no estoy dormido hostia cuidado eh ah vale no me ha hecho nada pensaba que me iba a hacer algo vale 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 que me había hecho luz aliquí nada estoy dormido tío porque he dormido una mierda de verdad he dormido una basura no no es estoy 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 súper dormido en ese sentido eh por aquí o por aquí vamos por aquí en mi el gol menos mal que era una mierdecilla eh cuidado vale esto por aquí ¿no? intuyo que es o sea arriba del todo a la derecha del todo y ahora para abajo ¿no? y después subo aquí que contra esta habrá que pelea efectivamente despierta me va a tener que dar una guanta electabuz ostias uff 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 ojo le ha regalado la suscripción ahí a Natalie que grande muchas gracias Barbara de verdad hasta que se sale si te canjeo el IDF de 42 veces te echa la botella encima me la ha hecho así así ostias que hacemos con trastele esta botella vamos con amalde mejor tampoco hay nada es que no me fío que tenga nada de hielo es que como ostias nivel 28 cuidado a ver vamos a probar amalde vamos a probar entro en el vicio no se la sumisión no hombre no uff vale destello vale me vale me vale me vale me vale me vale residuos recurrente vale sin problema aquí no hay sumisión nada que no te quieras tan importante puta puta gustilo le va la historia vale vaya puta mierda le quitamos y si probamos con un carga dragón ala de acero vale lo evitamos y lo evita hombre hombre mi Dani que tal guapo que de tiempo como estamos ostias le está botido que lo hacemos tío a ver tiene ala de acero recurrente vamos con el lucky uno de agua ni de coña cabrón como lo voy a poner uno de agua para que tenga sentencia que tiene el ataque de lucario flipa flipa ha quitado eh ha con mega puño vale no falla no pues estoy pues estoy en twist también eh Dani estamos en los dos sitios vale 28 no está mal el nivel y ya llegaríamos ¿no? o sea entiendo que aquí ya subimos y llegamos ¿no? tampoco tanto también regalo sube la de Charlie Mulanco Pepe es verdad es verdad vale ya llegaríamos aquí claro pero no hemos hecho ojo Samu muchas gracias por esos tres GG's muchas gracias hola el expo que tal guapo no te sale métete métete en twitch vas a verme si estoy ahí o sea no te preocupes Nico está como tú ahora mismo eh oye contra ese contra ese no hemos peleado ¿no? este no hemos peleado y de hecho podríamos pelear realmente podríamos pelear porque un nivelito más podemos la verdad hasta el 30 por ahí vamos a pelear a ver ahí está no quiero que nos maten tampoco pero bueno no quiero que hostias cuidado eh cuidado no iven con nevada por la cara cuidado vas a probar un guardia baja tambor bueno cuidado 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 hostia chaval vale yo creo que de otro hostia chaval espérate 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 vamos con guardia vamos con guardia vale vale me ataca bueno espérate no sé que peor vale uff uy que me ha dado un infarto cuando he visto tambor y muere con el granizo perfecto uff hola pepe que tal guapo como estamos como avanza esto esto porque un favorito es esta no iber está chulo lo que pasa que le tiras un cono de la cabeza y lo mata humareda oh si papá si 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 pikachu vale pikachu a ver en serio me vas a sacar pikachu tío ahora es cuando el pikachu me revienta y flipo vamos venga vamos con bárbara vamos a sacar a bárbara hola nelson nelson vive en la oficina pero se pasa a saludar no pasa nada pikachu con cola férrea bueno en el anime literalmente es uy vaya ha salido un metagro no pasa nada pikachu con la férrea matar metagro porque no hay más vale camuflaje que cojones al tipo normal le podría meter realmente nada vamos a meterle el otro al ataque y ya está el ataque hombre si es por si de esto te faltan con los bonitos es verdad sevilla es muy bonita además por gente como natalie es más bonito todavía así que sigue vivo el mister mind sí sí pero es que incluso evolucionado pepe te puedo imaginar vale pues ahora sí vamos a ir al centro pokemon a recuperar vida que estamos tiesos vale o sea vamos a ir al centro pokemon y vamos a recuperar esto a mí no me hace falta que me hagan la pelota no te hago la pelota sabes que es la verdad yo no te hago la pelota vale tú por aquí bajamos no creo que era por aquí si mal no recuerdo na na que se llame parguela y que vale perfecto es izquierda del top arriba derecha del top vale más o menos y este tonto que está aquí que es tonto porque lo tiene otro nombre yo no te regalo sub bueno tú me regalas tu corazón oye ya no o sea ah no no ahora es el medio mierda es verdad es que quiero salir tío no hay manera más fácil de salir de aquí tío nada más con el mierda esto cuál sería mi mejor pokemon hombre a día de hoy el slacking con diferencia o sea el slacking no tiene sentido oye internet has ido muy bien compórtate no me toquen los huevos como ayer ayer de verdad lo digo ayer tuve que parar estar directo y reiniciar el router reiniciar todo el internet porque uff de verdad me cago en tu padre samu me cago en tu padre que me vas a banear el slacking en el puto gimnasio yo te iría a matar yo te iría a matar tío no puede ser no puede ser me cago en tu padre pues nada señores pues mira justo nos viene hasta bien porque justo vamos a dejar el slacking aquí me cago en tu padre que me ha baneado para el gimnasio el slacking pues nada el slacking al lado por cierto lo digo ahora que estamos unos cuantos el huevo no se abre vale el huevo os lo enseño el huevo del aquí no el otro huevo vale el otro no se enseña que si no me banean vale parece que me ha costado abrirse me pegué media hora intentándolo abrir y no se movía de ahí parece que a este huevo le va a costado abrirse así que lo hemos dejado ahí así que ni se abre ni se cierra ni nada pues espérate a ver no meto al slacking pero puedo meter a otro el problema es quien meto que es que no hay ninguno al 20 y tanto ni nada lo voy a meter para nada bueno el wigglitu está al 22 wigglitu nos puede servir con represión metal vamos a meter al wigglitu venga no pasa nada a ver no 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 voy a esto hombre si sale con cuerpo llama pruebo a ver con cuerpo llama como sale sabes y a ver si con cuerpo llama se acelera el esto pero no es lo típico de se está abriendo tal me pegué literalmente 5 o 10 minutos con la bici para arriba y para abajo y no se movía digo bueno pues nada pues parece que ese juego está entonces si nos sale un pokémon con cuerpo llama lo podemos intentar a ver mierda tío otra vez me he equivocado si nos vamos a poner así si alguien ha cogido y ha denunciado pero es que Natalie en una semana me quitan el live por la puta cara y es que a no sé si hay por temas de infracción que me puedan quitar el live permanentemente pero que esto sea es que voy a no sé voy a reclamar pero de cabeza vamos eso tenerlo claro hombre que si voy a reclamar no me parece justo que que me hayan hecho porque cuando no se ha no se ha dicho nada absolutamente nada y además coño si tú denuncias a una persona imaginarse que alguien me ha denunciado directo lo mínimo que he dicho tendrá que comprobarlo si es verdad digo yo vamos digo yo no sé no que ah denunciado venga fuera es como si yo llego y le digo oye que es que me ha pegado este que está en la esquina y el de la esquina ni me conoce y dice al policía ah pues detenido pues no tendrá que comprobarlo exactamente los demás por eso digo que cada uno suba lo que quiera pero después hay life y cosas así que no vea y a eso no eso no es que eso no podemos hacer tío no me parece no la verdad joder pues anda que hemos abierto bien venga pues vamos con trampas rocas vamos a meter las rocas nitrocarga vale a este hombre no tenemos nada de planta ¿no tío? que no tenemos nada de planta tenemos llave giro pero no lo veo no veo llave giro parguela no está mal porque tenemos trueno y le pegamos por especial que kabuto es más físico ¿sabes? pues ponte teta a que me pongo teta a que me opero y me pongo teta yo solo con Nico caga ataque fulgor bueno el ataque de eh Zek estoy flipando me sube mucho el ataque para nada y me baja la velocidad tócate vale vamos a ver nitrocarga y eso ¿no? no cura no podemos ir con joder es que no tenemos nada es que no me fío de que me meta vamos a cambiar a bilmer a ver si nos hace tío pues me ha destrozado por dentro estoy ahora mismo asqueado estoy jugando porque bueno porque en tuya hay buena gente y demás hay comunidad pero te lo juro me ha destrozado pero en gordísimo me ha destrozado en gordísimo una semana pues si me dice que han sido 10 minutos como la primera vez por lo de follaje literalmente te digo vale no pasa nada pero me ha destrozado hijo de su madre ¿por qué no llevaste a gen lagging? pues me hubiese ya solucionado si con sable místico me hubiese solucionado ya el kabutu lo peor que sí vale va a recuperarse ¿no? ah ha metido otro concha filo ahí está va a recuperarse vale ya le quitamos más porque está bajándose la defensa una barbaridad y otro concha filo nitro carga vale bien ojo ahí dos bits de bárbara muchas gracias guapa de verdad sable místico lo metieron cuando entró el PC totalmente dijo aquí no además tío era el único Pokémon que decía no quiero pasarme de nivel que nos va a hacer falta o tomar PC por tonto vale 30 el Porytown Cloister a ver tenemos a Malde que a Malde va a pegar bastante bien incluso este hombre a ver quien tiene más 68 y 74 hombre prefiero ir más Bulky con este y Viento Aciago la verdad porque por 4 otro que si además que sable místico es especial y lo hubiese reventado oh las piedrecitas verdad no me acordaba yo turbo llama bueno 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 aquí de verdad las auras flipas vale Viento Aciago son más rápidos vale perfecto ahí está le quitamos corpulencia vale vale este cae sin problema sin problema no pasa nada no pasa absolutamente nada eh más vamos me ha es que directamente me ha tirado el mejor Pokémon que tengo o sea Victini bueno a ver con Polito vamos bien eh Polito vamos bien porque es eh fuego psíquico y Polito va bien 31 entonces vale vamos con Viento Aciago chispa venga ya hombre vale aguanta bueno bueno espérate y me paraliza tío vale le neutralizamos el chispa bien le quitamos súbete tío pero súbete las estadísticas no sucio el mejor legendario de Black si que tiene ausente hostia por la cara no hombre no a uno de a uno de a a uno de vida tío infortunio aguantamos si no no estoy paralizado que estaba paralizado infortunio hace más daño uuuh cuarta medalla señores cuarta medalla es la quinta a ver singular legendario aquí no vamos a entrar en disputa eh aquí no vamos a entrar en disputa legendario aquí dejarse de singulares y de todo ariete quien a partera ariete el problema es que nos pegamos a nosotros tío vale wiggily23 que se va a ir al pc o sea que aquí dejarse de no es que este es legendario no es que este es no es legendario pero pero es así es el cual legendario escúchame sarga un suikun sarga un bittinio sarga lo que sea el único manos juntas pero porque me dan mts de mierda nada más igualmente no se va a poder capturar así que estamos las mismas eh oye y no puedo yo y no puedo entrar yo o sea no puedo salir ah vale si por aquí no vale perfecto ah vale ahí perfecto maravilla voy a probar el peido oh buena eh buena cosita tío de verdad que como me ha destrozado lo de tistón eh menos más que hoy vale ya hay no a petalia no es que quiero pasarme si no quiero bueno tú te vas a quedar ahí si se va a quedar ahí me gustaría pero claro es que si vamos para allá después a ver tenemos tanto la torre Vistini no supera a Yenese a mí me gusta a mí me gusta un montón Yenese tío lo que pasa que lo veo muy débil lo veo le haces un le tiras yo que sé una estufa a la cabeza y lo revienta ¿sabes? por cuatro eh Slaky ya puedes entrar otra vez adiós Winkly tú ha sido un honor que no me sirvas para nada venga fuera a ver Yenese está muy bien el problema es ese tío que el por cuatro oye 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 y este internet ahora o sea de pronto había no había ni mil fotogramas perdidos de pronto cuatro mil y pico cinco mil o sea dijo el que el perdió con su equipo físico contra mí Yenese es tan bueno que tuvieron que poner el por cuatro ya a ver si se puede conseguir vale tú sigues aquí ¿no? hostia pero ir para una ruta y uff que va Alex Alex I need you I need you multiplícame si si vamos a petaliar multiplícame el la los niveles por fi si puedes si no que yo intuyo que estaría un nivel más estará al 32 más o menos o sea que más o menos estará a ese nivel vamos a activar repartir experiencia vale para que suban de nivel y nos vamos a meter en el gimnasio creo que va a estar al 32 más o menos o al 33 como mucho porque si este estaba sala de precisión vale va a utilizar el objeto de precisión o sea que intuyo que si este está al 31 este va a estar al 33 más o menos no va a estar muy allá gorybis vale 31 esta gente no 31 si 33 tiene que estar al 33 tiene que estar seguro oye si os queréis echar unos em unos pokemon chowdown y reventarnos lo echamos eh vale envenenado vamos a seguir con residuos vale son más rápidos vale aire afilado vale yo ya digo aquí me estáis viendo jugar random y aquí tenéis una persona muy vici al competitivo el problema es que el purpura no me ha gustado mucho el competitivo pero escúchame eh o sea que cuidado conmigo eh que yo podría ir oye 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 como que se ha perdido otros 1300 fotogramas hermano que estamos en 6000 a que cierro directo y se va a tomar por culo porque vamos te ha hecho todo para que no para que no haga directo es que yo estoy flipando hermano tío ya está con el puto internet de mierda yo lo estoy flipando yo es que lo estoy flipando vale humareda defensa aquí vale perfecto tienes que ser llevado de la manita para que sepa cómo hacerlo a ver a ver lo bueno que tiene el chowdon que te puedes crear el pokemon que quieras entonces mmm te puedes poner no las estadísticas y demás pero te lo puedes crear y tardas a 0 coma entonces está bastante bien esta cual es sala de críticos ni de coña para que me meta un crítico ¿sabes? sala de fuerza prefiero esta prefiero esta oye ya no bueno pues nada el internet ha decidido que hoy tampoco funciona vámonos tío yo esto de que se vaya volviendo loco no lo entiendo es que no lo entiendo de verdad no entiendo es que no no tiene sentido shiftry vale perfecto perfecto humareda pa'lante humareda pa'lante pero del tirón oye ya no yo es que no sé vamos no estaréis viendo una mierda nada nada que dice que dice que no que no pasa de internet ¿sabes? que nos olvidemos bueno la suerte con la que lo hemos matado nada ha dicho hoy el internet ah que vamos hoy bien no no te preocupes hoy te vamos a joder más todavía te lo juro estoy a una cosita más de coger directo y a tomar por culo y no streamea más hasta la semana que viene te lo juro entre el internet y lo de TikTok te lo juro me ha destrozado me ha destrozado anímicamente tío con los con los hechos que venía yo y demás me ha destrozado pero brutal o sea me ha reventado por dentro de quitarme las ganas de dejar streamear o sea así de claro te lo juro a ver arde críticos no vamos a entrar los dos contra mi para que vean como termina a ver yo bárbara que quiere que te diga pero contra mi no tenéis nada que hacer os lo digo ya como yo me ponga mi equipo de verdad contra mi perdéis además tengo un equipo que es mi equipo a ver recuerdo los dos defensivos eso sí ¿sabes? así que no a ver dejadlo no lo voy a dejar pero tío me toca mucho el hecho es que no no lo veo normal no lo veo normal lo que lo que lo que ha pasado hoy o sea el internet bueno el internet pues va bien hay días que va bien va otro que no le da la gana llevo una semana yendo horroroso pero bueno eso pero tío me ha reventado no sé jugar con Petty pero soy random a ver se puede jugar random eso lo escucho mucho alardeo y nada de acción eso ya os digo a nivel de eso os enseño yo a con Petty eso no no rayarse eso os doy yo una masterclass y ya está de hecho tengo un un escrito con todo bueno realmente eso no es competitivo pero como se divide todas las cosas y demás y todo rollo ¿sabes? y está y te lo juro me pegué literalmente media hora escribiéndolo en un mensaje de whatsapp media hora sí perfectamente en plan pero tocho el escrito muy tocho o sea porque dijimos de hacer un juego de pokémon en plan con las cartas o sea no con las cartas sino era algo algo sobre un juego de pokémon en plan creado por nosotros de cartas o de algo de eso ¿sabes? y literalmente nos pegamos oye vamos a hacerlo tal claro nadie sabía digo bueno it's my turn y me y y un escrito que se quedaron hermano que de cada dos por tres me estaban diciendo y yo pues deja de escribir de escribir porque salía escribiendo y digo digo no estoy poniendo esto esperarse seguía seguía coño cerca media hora sin exageraros o sea que no es está la defensa si hemos estado salvo la de crítico ¿no? creo que era yo creo que esto está en nivel 33 tío creo que está en nivel 33 Norman cuidado eh cuidado lo que nos saca cuidado lo que nos saca porque este chaval es el entrado más sano yo es que de verdad como a mí me como yo me meto en el competitivo ya digo habéis tenido suerte no hombre te imaginas este año con el púrpura tío es que no me ha gustado no me ha gustado lo que es el competitivo y la funcionalidad y demás pero yo era de pegarme vamos ya os digo en el pokémon diamante brillante vale que ahí el competitivo no existía o sea no existía no existía o sea no fue un juego para el competitivo se seguía jugando a la espada literalmente me pegué una semana criando todas las evoluciones de Eevee perfecta con su hit su hey y todo el rollo ¿sabes? Samu le ha dado miedo y por eso le ha contestado no hombre Samu no te no te dé miedo mi arma te preocupes vale yo abriría con Amaldi y metería las trampas rocas la verdad o sea del tirón de verdad me ha destrozado esto me ha reventado me ha reventado porque no ha tenido sentido pero bueno señores quinta medalla vamos allá una mierda y Belta chaval no me lo creo Bárbara en serio tú también venga y ataco que tiene tajo cruzado que tiene tajo cruzado hermano y con impulso venga 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 oye pero pero escucharme baneármelo después de o sea antes del gimnasio baneármelo antes del gimnasio de empezar combate no durante el combate durante el combate no no por nada sino porque no se puede o sea no tiene mucho sentido vamos con Parguela vale vale o sea loquito tampoco lo iba a usar o sea lo cambiamos y ya está lo iba a cambiar o sea no lo iba a dejar con un tajo cruzado ahí vale tajo cruzado hermano y Belta con impulso lo estoy flipando pues se puede venir lo que fuera me subo la evasión vale y me baja el ataque especial vamos con joya de luz malicioso lo falla yo no vale bien crítico criticazo chaval y bárbara a quien me banea o me baneas a otro vale disminuyo la evasión no pasa nada malicioso no tiene nada ay 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 mátalo no lo mata tío no lo mata y se va a recuperar tío no lo mata y se va a recuperar tío súbete el ataque especial me al favor sube el ataque tío pero tú eres retrasado y se baja otra vez el ataque especial no sé tengo que ver ah pues no te lo enseño tío de verdad mi Mr. Mind está retrasado te quieres dejar de subir cosas inútiles es que no le quitamos nada a ver ahora mismo obviamente más rápido que todo mi equipo la defensa sube mucho vale y me vuelvo a bajar el ataque especial pero pero Mr. Mind tú eres retrasado o qué te pasa eeeh no es que Tajo Cruzado me revienta Tajo Cruzado me mata y a vamos a meterle un trueno a ver si lo paralizamos a ver si le damos y lo paralizamos esa es otra anda que ahí estuve toda la noche buscando un LX Shiny y pasamos cuatro horas hámalo con tres buah ¿en dónde? ¿en qué juego? ¿bárbara? ¿otra vez con subirse el ataque? pero te quieres dejar de subir el ataque y subirte el ataque especial pedazo de inútil cinta venga ya los Tiflingpan sí pero pero ¿en qué juego? ¿en qué juego? me aumento la defensa joder chaval es que me va a meter un Tajo Cruzado flipa tiene malicioso vamos a ir con Vilmer es que el Lakiel le va a meter le va a meter tal podría ir con este pero es que al Lakiel le va a meter un Tajo Cruzado es flipa vamos con Vilmer en Escarlata ah amigo es complicado o sea a ver cuando te pones con el Shiny yo le metí a los bueno el Focata era para los Shiny es que ahora no recuerdo si el Focata era tío tío que hablas dónde va con los ataques que tiene vamos con Conchafilo otro Tornado venga vámonos oye 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 me mete crítico y me mete vale a ver yo creo que si nos vuelvo a meter esto sacamos a Nico yo creo que un Tajo Cruzado lo aguanta que ha publicado de Grefg verá verá cuéntame Agustino con los Focata salían no con los Focata era para que eran los Focata tío para los Shiny era pero yo no buscaba Shiny yo buscaba o si no sé no yo buscaba para abrir los huevos lo evita Nico mete un puñetazo y lo evita tío es que de verdad es que de verdad aguantalo Nico y me mete oye oye esto que es ya tenéis vídeo comiendo con los likes a ver si repetimos ah no pero eso eso era broma Agustino ese vídeo ese vídeo fue hace ya dos o tres semanas ese vídeo era broma de hecho es un edit de la foto pero no no es es un esto es un esto de broma no te rayes es mentira es mentira eso lo ha puesto él Azuril joder menos mal vale vamos con Bárbara si no 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 o sea el edit el edit flipa pero yo cuando lo vi digo a ver sé que es coña pero pero no vale Azuril es el más fuerte menos más si menos más pero estamos tiesos ¿sabes? vale rueda doble lo mata ¿no? ¡uh! y no 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 la no no te imaginas que pone eso hermano o sea por la cara ¿sabes? no 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 suobat vale tenemos a Marco tenemos a Marco tenemos a Marco con viento aciago con arombría y demás vale oye 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 11.000 fotogramas te lo juro me ha dejado y de hacer esto es que me está es que no es que no tengo fuerza es que me está aguitando todas las ganas tío entre el internet entre el internet el tío ¿en serio tienes chachara? claro porque para qué voy a darle ¿sabes? estoy flipando Bárbara no me gusta su físico dice Bárbara no está mal o sea el piroar tiene buenos ataques ¡oh! como lo ha reventado chaval como está no es un Pokémon top tocho la verdad pero pero oye no está mal la verdad ¡wow! vale perfecto perfectísimo pues señores quinta medallita madre mía como hemos sufriado con el Ibelta chaval como hemos sufriado con el Ibelta vale ya podemos tener surf hipercolmillo bueno a ver tampoco es nada el otro la verdad tampoco es ¿y ahora qué quiere? ¿Norman no es muy joven para tener un niño? o sea ¿no parece que tiene como 25 años? ¡wow! ahora es cuando me dice te iba mal a la nova y todo el rollo pero esta gente me dan surf ¿no? esta gente me dan surf y demás ¿no? ahí está ¿ves? digo yo recordaba que me daban surf pero no recordaba bien ostras pues no sé cómo no hemos perdido ningún Pokémon con el con el mierda este vale y ahora se ponen melancólicos los dos ¡ay! como crecen ¿eh? hay que ver cómo crecen los niños ¿eh? vale venga sí, sí vámonos a la ruta 118 ahí está ahí está oye pero pero ¿estoy recuperado o no estoy recuperado? que yo tendría que tener familia no te lo crees ni tú los cojones 33 voy a tener yo hablando pues no me queda ni nada por lo menos hasta los 30 por ahí o 30 y algo no me queda bueno primero hay que encontrar quién con quién tener una familia además como si vivo solo ¿sabes? es que me da igual no, no con nada está complicada la cosa por su parte surf ¿quién puede? puede Mr. Man oh puede el piroar puede el piroar maravilla maravilla le quitamos llave giro en verdad le quitamos llave giro cosas de ella no puede no, no te imaginas te imaginas no, no eso no eso no a ver ¿para qué la le podemos enseñar surf? bien, ¿no? que parguela con surf pulso dragón trueno ¿qué trueno? joya del 80 185 le vamos a quitar trueno le vamos a quitar trueno no, no porque directamente no hay nada o sea con ella básicamente ella no quiere pues ya está yo no yo no voy a forzarla ni mucho menos vamos ni obligarla pues qué bien tío mierda cómo me he comido a la jipa esta tío oh no lo he visto absolute vale vamos a meter ah bueno estar 18 es verdad claro es que esta ruta podemos acceder antes cierto, cierto nada, nada imagino que la altaria bueno que sería una altaria oye pero Natalie ¿tú qué pasa? que apareces ahí te fueras a primera está escondida la sucia está escondida no, no, no no quieren pelear conmigo tío pero bueno vale vamos a ir con Nico ahora de primera vamos a ir con Nico de primera porque ahora nos toca lo del latio y demás creo y no quiero déjame en paz vale pues nada encima de un león aquí hay un objeto seguro vas a a esto el zauri no hay nada ah pues no sí aquí aquí tabla tabla ba oye pues os digo una cosa ahora mismo no tengo fuerzas para seguir ahora mismo no tengo por lo menos para jugar aquí si queréis yo me quedo estamos hablando estilo jazz chatting lo que sea pero es que no tengo fuerza de seguir ni quiero ni quiero seguir la verdad jugando porque tampoco quiero que la gente se pierda nada en ese sentido y demás y me mata voy a reclamar a Tisto vale pero me jode me jode no